Enmarcada en la culminación de las festividades por la buena cosecha de la vid en el estado de Querétaro, la artista visual Maripaz Cervera presentó Asaltos del Anónimat, 18 cuadros de formato grande que en un espacio poco convencional pero ideal en el viñedo Los Rosales, dialogan con los asistentes en torno a la encrucijada de los lugares en los que convergemos. Pues este es un espacio mágico que se presta como para unir esta feria de vino y arte y queso y todo esto que es la esencia de Querétaro. La exposición Asaltos del Anonimato, presentada anteriormente en la Casa de la Cultura Tlalpan en la Ciudad de México y en el Centro Nacional de las Artes de Querétaro, conversa con los espectadores sobre el subjetivo concepto del no lugar para contactarnos de otra manera a partir del arte. Esta exposición tiene que ver con los no lugares, con lo que Marc Augé denomina estos espacios carentes de identidad donde las personas se despojan porque transitan por ellas en el completo anonimato. Y entonces esta serie toca un poco este tema en el sentido de darle como una cabida a que en estos espacios es justamente donde dejamos los egos, las cosas que nos distinguen como identidades y nos volvemos uno, nos volvemos esencia, es el lugar donde podemos conectarnos con todos tratando de llevar esa teoría antropológica hacia el arte, como lo vinculo yo. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.